Música Hoy se está realizando la segunda feria municipal y primera regional de turismo en Roldanillo Durante hoy y mañana hay exhibiciones con diferentes servicios y productos referentes al turismo Una feria turística donde se exhiben los productos de las empresas de la región En una apuesta novedosa para promocionar lo mejor de esta tierra norte vallecaucana De verdad que me complace ver tantas empresas ofreciendo sus servicios, sus productos De la mano con varias instituciones oficiales, públicas, privadas, académicas, la ciudadanía en general Esto es una gran vitrina que tiene Roldanillo, su vocación turística para explotar a nivel regional, nacional e internacional De verdad que estoy gratamente sorprendido ver a la mayoría de amigos emprendedores Que veo como una nueva, un nuevo resurgir, hay integración, lo que te decía inicialmente Hay integración de muchos sectores, yo creo que ese es el camino Aquí hacer las cosas individualmente puede que resulte para un evento Pero para catapultar a Roldanillo como gran destino turístico a largo plazo Necesita la integración de todas las entidades territoriales, oficiales, privadas, de emprendimiento, personales también Entonces veo con muy buenos ojos este experimento por decirlo de alguna manera Varios expositores se hacen presentes Estamos siendo parte de esta feria empresarial promovida desde la alcaldía municipal Y que promueve a los grandes líderes, a los grandes empresarios Una apuesta turística por Roldanillo y los comerciantes de este municipio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!